Música Muy buenas a todos gente, Maquiñet, bienvenidos a la LCE, bienvenidos gente a octavos de final Hoy comienzan los play-offs gente, hoy tenemos el combate de octavos de final Y lo tenemos contra los Badajoz Electabuzz de Serval Así que gente, combate bastante complicado Está por ahí Kyurem Negros, está por ahí Zapdos, Pokémon que nos lo pueden poner complicado Aún así gente, vamos a ver qué podemos hacer contra Serval Así que gente, que empiece el combate Empiezo el combate con Politoed que planta la lluvia en el combate Y Serval va a salir a pelear con su Mesprit Se activa la agilita llovizna, empieza a llover y estará lloviendo durante los próximos 8 turnos del combate Rayo de Mesprit, la verdad es que no me lo esperaba, me esperaba más un Trampa Rocas o algo así Conseguimos aguantarlo igualmente Y le colé el Tóxico Así que Tóxico, ven Mesprit, Mesprit va a ir perdiendo vida cada vez más y más en cada turno Lo cual no me preocupa porque sé que tarde o temprano va a caer debilitado No traía ningún Pokémon de tipo acero así que podría intoxicar a cualquiera Ahora sí que me cuelan las Trampas Rocas, yo pensé que iba a tirar otro rayo así que me fui a dormir Recupero todos los PS, está mi Politoe durmiendo Así que va a recuperar toda la vida y quedará a esperar a que se despierte Recupera vida Mesprit con restos pero el veneno le va a quitar más vida de la que él se va a recuperar Ahí está, otro poquito de vida menos para Mesprit, al principio es muy poquito pero conforme van pasando los turnos va siendo cada vez más y más Entra a pelear mi Rotom corta Césped, lo cambio por, o sea, retiro a Politoe, meto a Rotom Recibo ese psíquico de parte de Mesprit que me quita un montón de vida La verdad es que no me esperaba que me quitase tantísima vida Mesprit, no esperaba que golpease tan fuerte Pierde vida su Mesprit por culpa del veneno, del tóxico que tiene Volteo cambio contra Mesprit, ataque que golpea a Mesprit, le quita muchísima vida a Mesprit y vuelve mi Rotom a la Pokeball Vamos a cambiar de Pokémon, meto en el combate a Politoe nuevamente para que aguante bien ese psíquico Y hacer que el veneno vaya desgastando a ese Mesprit poco a poco Golpea a Mesprit nuevamente con psíquico, ataque que Politoe va a aguantar bastante bien Se activa su objeto, es el objeto restos que le va a recuperar un poquito la vida Pero al estar intoxicado va a perder bastante vida en este turno El veneno ya empieza a notarse, ya empieza a picar Retira a Mesprit del combate, Serval va a cambiar de Pokémon y mete en el combate a Kyurem negro Pokémon que golpea por la parte física o especial, nunca sabe por donde te va a golpear Tiene Rayo Fusión por la parte física o por la parte especial tiene Cometa Draco Así que hay que tener muchísimo cuidado con él Utilizo Sonambulo que actúa como Viento Hielo, va a golpear a Kyurem Le va a bajar muy poquito la vida pero sí que le baja la velocidad No me fío de que ataque por la parte física, así que vamos a cambiar de Pokémon Y meto en el combate a Skarmory Entra Skarmory a Belear que pierde un poquito de vida por culpa de las trampas rocas Utiliza Cometa Draco, Kyurem ataque que vamos a ver cuánta vida me quita porque soy tipo acero Espero que no me quite mucha vida, pues sí que me quita bastante vida No es muy eficaz, pierde un poquito de ataque especial Pierde vida por culpa de la vida esfera, yo recupero vida gracias al objeto Restos, pero me ha quitado muchísima vida ese Cometa Draco de Kyurem Rayo Hielo que vamos a aguantar, vamos a utilizar Respiro Y no conseguimos aguantarlo, eso sí que no me lo esperaba Skarmory cae debilitado, así que pierde O sea, perdemos un Pokémon, perdemos a nuestro primer Pokémon Kyurem pierde vida por culpa de la vida esfera Entra Polibrath, está clarísimo que iba a golpear con un ataque de tipo lucha Pero sabía que lo iba a cambiar, utilice Cascada Al final no me esperaba que no fuese a cambiarlo Y consiguió aguantarlo, golpea con Rayo Fusión Así que Polibrath, machote, ya sé dónde te vas a ir Porque ese Rayo Fusión es súper eficaz contra ti Y Polibrath cae debilitado, he perdido dos Pokémon en tan solo dos turnos que no me esperaba Serbal no cambió a su Kyurem, así que muy bien hecho por su parte Le salió bien la jugada Meto en el combate a Swampert, pierde un poquito de vida por culpa de las trampas rocas Ahora sí que retira a su Kyurem porque no tiene prácticamente nada de ataque especial Y el Rayo Fusión pues no le quita nada de vida a mi Swampert Tiene intimidación, su Gyarados acaba de entrar Le baja el ataque físico a mi Swampert que Mega Evoluciona A Mega Swampert no está la lluvia Así que no somos más rápidos que Gyarados Haya golpeado con Puño Incremento para quitarle vida al Kyurem que se acaba de ir Me subo el ataque físico, Gyarados recupera vida con el objeto Restos Esto tampoco me lo esperaba Un Gyarados defensivo, no es la Mega porque si tiene Restos pues no es la Mega No vino Mega Gyarados así que un alivio para mi la verdad Me daba bastante miedo aunque teníamos a Polibrath Pero Polibrath había caído en el turno de antes Así que meto en el combate a Polito que planta la Llovizna nuevamente Pierde vida por culpa de las trampas rocas Le ha quitado un poquito de vida a Politoad Pero la lluvia va a estar presente durante los próximos 8 turnos del combate Cascada de Gyarados que es muy potente No es muy eficaz pero sí que es potente Ha sido un golpe crítico Ha sido por la parte física Politoad aguanta por la parte especial Así que me ha quitado bastante vida Retiro a Politoad Vamos a cambiar de Pokémon y meto en el combate A mi Ludicolo Entra Ludicolo a pelear Ludicolo que pierde un poquito de vida por culpa de las trampas rocas Y Gyarados golpea con Cascada Ataque que vamos a aguantar Somos de tipo planta Así que aguantamos bastante bien ese Cascada Ha sido golpe crítico además Así que lo hubiésemos aguantado Tumelísimamente bien gente Giga Drenado de parte de mi Ludicolo Contra Gyarados que le quita muy poquita vida a Gyarados Pensé que iba a cambiarlo Pero no, ahí me huele a Onda Trueno Onda Trueno que va a paralizar a mi Ludicolo Me quita la velocidad aunque esté bajo lluvia Aunque tenga nado rápido Estoy paralizado Así que voy a golpear Después de Gyarados que se recupera vida Gracias al objeto Restos Golpea con Cascada a Gyarados Ataque que ya hemos visto antes Que no nos quita prácticamente nada de vida Pero me hace retroceder Retrocedo en este turno No puedo golpear a Gyarados Gyarados sigue recuperándose la vida Gracias al objeto Restos Otro Cascada de Gyarados Y la verdad es que mi Ludicolo Ya está prácticamente para el arrastre No es muy eficaz Había golpeado yo con Hidrobomba Por tirarle algo básicamente A Gyarados Gyarados pierde vida Por el Hidrobomba Yo pierdo vida por culpa de la Vida Esfera Aunque Gyarados va a recuperar un poquito Gracias al objeto Restos Tiene el Restos equipado Así que recupera vida al final de cada turno Un último Cascada Para acabar con la vida de Ludicolo Que no ha podido hacer nada Ha salido, se ha paralizado Y el pobre pues no ha podido hacer nada Ludicolo cae Debilitado Perdemos otro Pokémon más Serval nos saca ya muchísima ventaja Tiene todas las papeletas para llevarse este combate Ya que de momento no ha perdido a ningún Pokémon Entra mi Swampert Mega Swampert Que está bajo la lluvia Así que tenemos muchísima más velocidad Colgamos con Avalancha No tenemos la Intimidación en Swampert Así que tenemos el ataque físico de siempre Ha retrocedido Gyarados Menos mal un poquito de suerte Vamos a poder tumbar a este Gyarados Si Serval lo deja en el combate Aún así no lo deja Lo retira Va a cambiar de Pokémon Y mete a Milotic A Milotic Si que no me lo puedo quitar de en medio Con Swampert Porque aguanta muchísimo Es de tipo agua No tenemos nada que sea súper eficaz Contra él Puño Incremento No le quita nada de vida Se lo había tirado a Gyarados Porque sabía que lo iba a matar Pero al ser Milotic el que entra Pues no le quitamos nada de vida Recupera vida Milotic Con restos se acaba de ir la lluvia Así que retiro a Megasombra Vamos a cambiar de Pokémon Meto en el combate A Politoad Pero tenemos gente Las trampas rocas Las trampas rocas debilitan a Politoad No le da tiempo a que se active la lluvia Así que mal cambio Politoad cae debilitado Milotic falla el tóxico Obviamente no tenía ningún objetivo Así que gente El combate Tristemente está zanjado Me queda meter A Rotom Corta césped Que pierde vida por culpa De las trampas rocas Tire llueve hojas El retira a su Milotic Va a cambiar de Pokémon Y mete en el combate A Gyarados Gyarados va a caer debilitado Aunque primero intimida a mi Rotom Cosa que me da igual Golpeamos con llueve hojas Ataque que va a debilitar a Gyarados Al menos nos llevamos al Pokémon De consolación Nos baja el ataque especial mucho De hecho Tengo la Choice Scarf Así que no puedo cambiar De movimiento Entra Kyurem al combate Kyurem que No O sea Tiene terravoltaje Las habilidades defensivas Pasan a ser totalmente inútiles Ahora mi Rotom No tiene levitación Si tiene terremoto Pues me puede dar KO Golpeamos con llueve hojas Que le quita Muy poquita vida No vuelve a bajar El ataque especial Y utiliza respiro Esto sí que no me lo esperaba Que golpese con respiro Ya que me puede dar KO Fácilmente a Kyurem Pero al tener la vida esfera Pues sí que le conviene Utilizar el respiro Sin embargo Vuelve a tirar el llueve hojas No es muy eficaz Pero salta el golpe crítico No baja aún más El ataque especial Y lo obligamos a utilizar Respiro nuevamente Ya que le queda Muy poquita vida Y la vida esfera Le lo dejaría muy tocado Él quiere recuperarse Sus PS Yo no voy a cambiar Ni de Pokémon Ni de movimiento Ya que Estoy encerrado en el llueve hojas Me queda Rotom Me queda Swampert Y a él le queda Todo el equipo entero Gente todavía Le quedan 5 Pokémon vivos Contra mis 2 Pokémon Así que lamentablemente Pues poquito puedo hacer Otro llueve hojas Para Pues para hacer tiempo Para Para quitarle vida Al esperar a que él me golpee Decide golpearme Con Rayo Hielo Me golpea Con Rayo Hielo A mi Rotom Con el pet Rotom cae Debilitado Y solamente me queda Swampert Mega Swampert Va a entrar Mega Swampert A pelear Mi último Pokémon Que me pierde vida Por culpa De la vida esfera Entra en Mega Swampert Al combate Que me pierde vida Por culpa De las trampas rocas Golpea Él con Rayo Hielo Me golpea Y me va a quitar Un poquito de vida O bastante vida Mejor dicho Porque golpea muy fuerte Ese Kibren Y que el Rayo Hielo Pues a Swampert Le hace pupa Golpeo con Puño Incremento No voy a debilitar A Kibren Me subo el ataque físico Pero Kibren golpea primero Golpea Con Rayo Hielo Y va a caer Y mi Mega Swampert Cae Mi último Pokémon Serval se lleva la victoria Y pasa a cuartos de final Gente de Serval Se lleva la victoria De este combate De la LCE Le deseo muchísima suerte En lo que queda de LCE En esta fase ya Los combates Son eliminatoria directa Así que Serval Nos elimina de la LCE Gente se acaba La LCE Para mí Una láctima La verdad Me hubiese continuado Me hubiese seguido Me hubiese gustado Continuar Me hubiese gustado Seguir Y enfrentarnos A un B Pero no ha podido ser Gente Habrá que esperar Espero que se dé La ocasión Pues en un futuro Gente No sé si me volverán A invitar A la siguiente temporada De la LCE Así que no sé Si volveré Gente Y poquito más Gente Para los matetallistas Si que habréis notado Algo raro En el combate Y es que los Pokémon De mi equipo Llevan los motes De la semana pasada Lo cual quiere decir Que claramente Antes de empezar A jugar el combate Me equivoqué De equipo Pero En lo que hay Gente Ya empecé con mala suerte Así que el combate No se podía No se podía enderezar Así que gente Poquito más Si os ha gustado Este combate Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribirse al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós